Y la noticia de la muerte de Cristian Benítez provoca gran dolor en los ciudadanos. En las calles constatamos el gran cariño que había por el Chucho Benítez. Una gran persona, un gran ser humano y un buen deporte. Popular y, entre eso, cariñoso. Un ídolo del fútbol ecuatoriano. Así lo definen al Chucho Benítez. La mayoría no lo conoció en persona, pero casi todos siguieron sus hazañas deportivas a través de la televisión. Yo empecé a seguirle cuando empezó a jugar, fue como parte de la selección ecuatoriana. Obviamente yo soy hincha de otro equipo, pero de todas maneras ha habido la satisfacción de ver a esa persona. O sea, hemos tenido grandes y buenos momentos. Sentimos mucho la muerte de este prestigioso evaluarte, jugador, porque como él, creo que son pocos los que hay. Son palabras de ellos, sus fanáticos. Una admiración fruto no de la casualidad, sino del trabajo y la trayectoria del Chucho. Dejó muchas alegrías a los ecuatorianos y eso no se va a borrar fácilmente en nuestras mentes. Lo admiraba como persona porque era un hombre alegre, nunca estuvo enredado en ninguna cosa mala, fue un deportista 100% responsable. Se fue pronto, demasiado pronto. Tenía apenas 27 años. Los aficionados afirman que fue, es y será un ejemplo de superación y orgullo para los jóvenes del país. Porque es un ejemplo bien fundado y bien marcado. Nos deja una gran enseñanza que hay que luchar por lo que quiere porque él fue internacionalmente jugando. Recuerdos, alegrías y triunfos que reposarán en la mente y corazón de los ecuatorianos. Adiós, Cristian. El país siempre te recordará. Saskia Bermeo, TC Televisión.